Me levanto y me levanto escuchando un extracto de la mañanera del presidente Andrés Manuel que me causó comezón, la verdad, con honestidad, y es justamente el fideicomiso para rescatar a los empresarios o fondo de los mexicanos administrado por el gobierno para rescatar a los empresarios. Una cosa así, ¿no? Significa las siglas Fonden, algo así, porque solo para eso lo utilizaban, con honestidad. Pero ojo, este fideicomiso mágico que se utilizaba del dinero del pueblo para rescatar a los empresarios cuando había algún cambio climático drástico desapareció. La oposición, con honestidad, está muy desesperada y muy molesta porque ahora con el tema justamente de Otis, los empresarios se quedaron sin este fondo mágico que los rescataba. Y hay que destacar el hecho de que los señores nunca, la mayoría de los mismos, firmaban o contrataban alguna póliza de seguro. ¿Para qué? ¿Para qué contratar un seguro si tenían el dinero del pueblo si algo llegase a pasar? Como con el tema de los bancos, un tema muy, muy delicado. No se preparaban, no se alistaban y de repente madre naturaleza les caía, les tocaba la puerta y todo el edificio o hotel desaparecía. Y sin seguro, sin alguna póliza o garantía que les pudiera recuperar los gastos perdidos, pues claramente hay que destacar, tenían que sacar este dinero de algún lado. ¿Y de dónde lo sacaban? ¿Y de dónde lo sacaban? Del fideicomiso para los desastres naturales, pagado con el dinero de los mexicanos. Ahora, fíjate nada más, esto es lo que pasaba antes. Y cuando hablo de capacidad operativa, ¿saben quién manejaba el Fonden? Gobernación. ¿Les digo más o hasta ahí? Más, se robaban el dinero, tenían proveedores que vivían de eso, que se hicieron inmensamente ricos, con las llamadas declaratorias de emergencia. Pero también repartían a los medios de información. Bueno, pues ayudaban para... ¿Se imaginan cuánta insistencia en los fallecidos? En la prensa amarillista, alarmista, tendenciosa, corrupta. Porque lo que quisieran es cientos de muertos. ¿Para qué te preguntarás? ¿Para qué? Para hacer ruido, para reclamar, para poder utilizar al pueblo, para exigirle al presidente que arme otra vez ese fideicomiso. Prensa vendida. En general, en general, no podemos destacar que exista en realidad alguna prensa hoy en día, con honrosas excepciones, diría el presidente Andrés, con honrosas excepciones. Hay quienes en realidad sacan la casta y demuestran que el periodismo libre e independiente es parte, parte de la no manipulación mediática y contrarresta esta misma. Abandono al mexicano y darle todo el dinero a los empresarios. Imagínate a Enrique Peña Nieto, imagínate a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Y para no irnos tan lejos, porque la verdad es que las nuevas generaciones, pues algunos, no todos, desconocen los demás presidentes en la historia. Hay que recordar a los secretarios de gobernación, que hoy se conocen como líderes de casinos. Eran los encargados de dar permisos, ¿no? Por ahí tenemos a Santiago Krill. Por ahí tenemos también al que estuvo apoyando, que también fue gobernador muy, muy lejos allá, que está pegadito ahí justamente con Felipe Calderón, que utilizaba el dinero para desviar recursos y desaparecerlo construyendo naves industriales y revendiéndolas a ellos mismos, entre ellos mismos, para facilitarse la captación del dinero de los desastres naturales que se necesitaba utilizar para sanar y subsanar estos mismos desastres naturales. Ahora bien, ¡ojo! Es decir, qué barbaridad, qué incapacidad del gobierno. No avisaron, ya no está el Fonden, no tienen capacidad organizativa, están rebasados. Nada más que no les sale. Es para decirles, siguen echándole ganas. Y como por el otro lado están presionando porque quieren mantener sus privilegios, pues cualquier oportunidad la usan, ¿no?, para golpear al gobierno. Pero afortunadamente existe la mañanera. Sostengo que gobernar es velar. Imagínense cómo era antes que habían presidentes frívolos que iban a estar a las nueve de la noche. A las nueve de la noche, a las cinco de la mañana, levantándose con honestidad. Los señoritos, los princesitos, los reyes y monarcas de la oposición que en su momento gobernaban México, que se sentían emperadores del territorio, jamás en la vida los ibas a ver levantándose temprano. Jamás en la vida. Mira, ellos, lo que les surgía era llenarse los bolsillos. Entonces imagínate el contexto, ¿no? Pasa un desastre natural. Tú estuviste ahorrando para cualquier problemática que se presentara con la justificación de algún desastre natural. Y dices, ay, deja, voy al banco. Ahí tengo mi dinerito. Y el banquero te dice, híjole mi chavo, híjole mi chava. ¿Qué crees que pasó? Lo que pasa es que el de enfrente, el hotel ese de enfrente de tu casa, pues ya agarró el dinero. Ya se lo gastó para la reconstrucción de su negocio. Y lo más honroso que usted puede hacer para rescatar su vivienda es juntarse, juntarse con sus vecinos y hacer tandas. Una semana, todos ponen 100 pesitos y lo que se junte se lo dan a alguien. Otra semana, otros ponen 100 pesitos y lo que se junte se lo dan a otro alguien. Y así, así fue la historia. Así fue la historia año con año, presidente con presidente, gobierno con gobierno. Hoy, a pesar de que el fideicomiso, el cuerpo legal que daba argumentos para el gasto de este recurso, no existe. El recurso sí. Se destruyó completamente todo el aparato burocrático de este fideicomiso para que no se estuvieran pagando anualmente todos los salarios que se pagaban y que con este pretexto dijeran que se perdió el dinero, que ya no había. Se estuvo pagando todo el año trabajos burocráticos, nóminas para darnos a entender. Se desaparece ese cuerpo jurídico y las instituciones y se deja volando el dinero ahí. Un día pasa algo y se necesita otis. Y si se necesita más, ¿qué crees? Ni más. Porque no podemos ponerle un tope de gasto cuando se trata justamente, como lo dice el presidente, pues de ayudar al pueblo. Porque con honestidad, es el dinero del pueblo. Comentarios.